Un sábado marcado por el vandalismo en Bariloche y Dinahuapi. Ya vimos todo lo que ocurrió allí en calle Los Maitenes, cercos, prendidos fuegos, autos quemados. Bueno, en Bariloche, una dependencia de parques también, con una bomba Molotov, inscripciones Mapuche, allí en Ángel Gallardo y Frey. Ahora estamos en Virgen de las Nieves, también jornada de día sábado. Como ustedes pueden observar, un cartel que dice, respete a la Virgencita. Nada de eso ha ocurrido. Este sábado por la mañana aparecieron pintadas, inscripciones Mapuches, bueno, el nombre de Rafa Nahuel en uno de los carteles, bueno, roturas de carteles también, mucho aerosol aquí, en la Gruta de la Virgen de las Nieves. Podemos ver también un vidrio, el vidrio que recubre la imagen de la Virgen trizado, como si, bueno, fue golpeado por una piedra. Según indicaban aquí algunos vendedores que están a diario en la zona, que esto no estaba y apareció en la jornada de este sábado bien temprano. Virgen de las Nieves, pintadas, lamentablemente, mucho vandalismo. Un lugar, una zona que hace muy poquito se realizó la peregrinación, reunió a muchísima, muchísima gente de Bariloche, hoy, tristemente, amaneció así.